...del arco, con Montiel en el lateral derecho, Maidana Pinola, los zagueros, Sarachi a la izquierda. Será el día que vuelva la rotación de los mediocampistas, por lo pronto, Poncio de contención cerca, imaginamos Ariel Rojas, luego una línea de tres volantes con llegada de Nacho Fernández, Enzo Pérez, Pitti Martínez, el punta delantero, otra vez solo con un delantero River, Ignacio Escoco. Así los once de Gallardo, así los once de la final de River, los de Atlético Tucumán, decíamos. Copa Argentina, parte de Jeports. Atlético tiene un medio de juego, tiene volantes del de Cielinski armado, con ese fin. Partido, 5-4-3-2, un escopo atrás, jugando la pelota para la presencia de Pérez. Ya vivimos. Devuelve de cabeza otra vez García. La disputa con todo, y con codo arriba. Montiel. Tocaba a Enzo. Otra vez Montiel se complicó. Presiona Gervasio, mete. Atento Villagra. Después, ahí de esa zona la pelota. Villagra. River busca del primer gol del partido. Adelante demasiado, Enzo. Falta, sí señor. A ver, tiempo llegó. No lo quiso tocar, pero lo tocó. Guillermo Acosta, tira. Gordes vio la aduana de siempre. Cuando juega Enzo Pérez, siempre la pelota pasa por él. Le queda la arpega. No tenía tanto dominio, pero Acosta. Salida rápida con Fabio Álvarez. Compaña a la derecha, Parvona. Traba el gama, Enzo. La monstrua, la pisa, el estonte, la saca Pérez. Pérez. Tira el gol. Le mata con todo Montiel. La pelota rebota. El lujo. Otra vez Nacho. Arriba. Patricia Falco dice que no el árbitro. Busca Gervasio. Marca Enzo. Sigue Gervasio. Gana Nacho Fernández. Muy bien Nacho Fernández. Pérez con Poncio. Poncio va a pegar la vuelta. Empieza a presionar para recuperar rápido River. Empieza a lograrlo. Enzo Pérez dos veces. Enzo Pérez. Aquí está Sarachi. Otra vez con Enzo Pérez. Este va a encarar Pérez. Este para Escoco. Atrapa la pelota. De hecho se muestra a caso. Toma extremo derecho Nacho Fernández. Antes para Enzo. Maridana. Baja a buscar unos metros, Enzo. Allí está Pérez. Presiona Fabio Álvarez. Qué bien Enzo Pérez. Qué bien por Dios. Va Enzo. Sigue Pérez. A cambio todo para Montiel. Clarín. Al centro. Pega la vuelta con Enzo Pérez. Llega atrás. Conduce de frente. El inicio de la salida del River. Montiel jugando para Nacho. Allí va Fernández. Martínez. Libre a la derecha. Martínez Cocos. Libre a la izquierda. Está para Poncio. Allí va el conductor de River. Enzo Pérez. Qué linda pelota de izquierda para Sanachi. Viene centro Sanachi. Y al fin que le va a Sanachi. S otro. Lo que es. Saca de cabeza nuevamente. Segunda forma consecutiva Luis Rodríguez. Llega en la Copa. Oh, go, 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 go. ¡Go, go, go! Proporación a lo que le llega Primer ataque no Primera vez que Atlético con pelota dominada Antes viene para Enzo Pérez Presionado cerca por Álvarez Enzo Pérez ¿Cómo estará Armando Iturriaga? Aguanta Usar los dos costados Tener a Enzo Pérez siempre como salida Pero una cosa es Enzo y otra cosa es Maidana Zarache El mejor de la cancha Pérez pisa la pelota, la muestra, saca Ya la tiene Pinole, la va a cambiar toda la derecha El dueño de la pelota en River Allí va Enzo El cambio viene para Nacho Fernández Se adelanta Liendro Falta contra el ex hombre de Chaca La comete Enzo Pérez La cobre el árbitro Raspaline Es una bala de la fiesta Estamos entrando los 18 minutos de este primer tiempo Por Tanks Sports, River 1 Atlético Tucumán García no podía Germácio Núñez Pulve de cabeza Pérez El piti Otro vez con Enzo Sale jugando Móvil Este largo envío Pérez Pelota blarquero salida de la ubicación de Bologna Allí va Enzo Sigue Pérez No lo pueden parar Toqui va Toqui se Nacho Fernández Aquí está El dueño de la pelota Enzo Pérez A partida con Pinola Bien adentro Lo va a jugar con Sarachi En ese ánimo Poncio Pase bueno a la derecha Jalapindi A Martínez Poncio en el centro Y es muy bueno esto para Escocos De volea A no le sobrepique Existe River Enzo Pérez Álvaris Gran Presiona Nacho Fastidiado Especialmente por como ataca River Hasta tres cuartos Está bien El problema es el final Pinola Enzo Pérez Se muestra amenazante Nacho Fernández Muy bueno No va a llegar Nacho Decisión durante los 90 minutos Y a medida que cae en algún error O que hay una meseta de River Atlético Aquí las primeras marcas La de Enzo De River El partido está uno a uno Un ambiente magnífico Un ambiente sensacional Se está disfrutando En bancosa De los hinchas de River De los hinchas de Pelérico Tucumán Pinola Enzo Pérez Baja a buscarla Poncio Y Poncio Lo va a esperar a Nacho Y Nacho se va a poner de frente Antes viene para Bairana Sotiene bien abierto A la derecha Montiel Y de frente Como siempre El que manda en el inicio Para darle Certeza La salida es La pelota para River Poncio Enzo Pérez Se cerró Se acomodó Y la cambió Por una categoría Con una visión Notable Enzo Pérez Montiel Nacho Fernández Enzo Pérez Otra vez no estaba Sarachi Esta vez porque se había adelantado El que ataca mal Defiende mal Fue impreciso River Y así como siempre Cada final de Copa Y que preparado estaba Aquella que cortó justo Poncio Barbona Otra vez Nacho Por una muy buena categoría Dejó correr Le puso el pie Y abrió la derecha En dirección de Montiel La salida Copa Hidal La viene a buscarla Enzo Pérez Estará a tiempo De una mano Gervasio Graal Con plancha arriba Enzo Pérez Sí señor Sí señor El relevo de ese Enzo Pérez Corre Coco No va a llegar Nacho Enzo Pérez Se reorganiza River Con la salida Maidana Aquí Montiel Enzo Pérez Sarachi Hasta así Baja a buscar Y dar una mano Barbona Poncio Enzo Pérez Maidana Pinola Poncio Se va a jugar uno más Enzo Pérez Nacho Pitti Qué linda combinación A la derecha Para Montiel Al costado derecho Y ya la pelota De River Vivimos Sentimos Disfrutamos Sarachi Pinola Pinola Pérez A primera Veremos si fue solamente esa Y seguirá Seguirá teniendo la libertad Igual él Construye los lugares Los espacios No son habituales Sí es cierto Obviamente Es un central Que se nos ha ido Montiel había hecho El tiro libre Del otro lado De la mitad de cancha Imposible que un árbitro No lo haga Hacer de nuevo Siempre el desborde De Sarachi No quiere decir Que finalice bien Festeja Qué bien que le sienta La Copa Argentina Nacho Fernández Sexto gol de Nacho Está a dos De ser el goleador histórico De River En el certamen Por ahora Ricardo como Como Vizcay Le pedían tranquilidad A Boloña Para salir Poncio Enzo Pérez Nacho Y Fernández Para Poncio De Poncio Para Inzo De hecha Nacho Fernández Ya entrando al área Obviamente Vértice de área Barbona Sierra Maidana Lucha Hay tiro libre Para River Todos los comentarios No sé que tengo En la espalda Dice Enzo Pérez Pidiendo que Que le avisaran Todas las charlas Entre jugadores De River Entre ellos digo Van hacia Lo mismo Al pedido De tranquilidad A tratar De manejar Los tiempos Rojas El taco Muy bueno Enzo Pérez Para Sarachi Corre Sarachi Sigue Sarachi Va Sarachi Que bien Pasó Sarachi De largo Pasaba dentro Sarachi Que buen corte Del Pitti Para Rojas Del Rojas Para el Pitti Apunta Dispara el Pitti Dice la Nacho En el segundo palo Atrás para Enzo Enzo Pero cada uno Para el degrado Enzo Pérez Venga para más El dueño De la pelota Pérez Sarachi Otra vez Enzo Al vientro exigido Al vientro Al vientro Sabe que si Y la troca Estó Enzo Ya se había salvado En alguna En el primer tiempo Acá se iba directo A Que parecía Que directamente Ni al banco Iba Mirá cómo está Mirá cómo arrancó Pérez Lindo pase Para Escoco Se va Se va Se va 5 4 3 2 1 Escoco 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 Se lleva el aplauso Igual Por el inicio Y por tu 6 Y medio Segundo tiempo River 2 Atlético Tucumán 1 En la final de la Copa Argentina Porteis Sports El canal de Mundial Taja el árbitro Sarachi Enzo Pérez Maidana Nacho Fernández Muy bien Nacho Fernández Montiel Maidana Y otra vez Enzo El mejor De esta tarde Mendoza en su tierra Lo pudo el Piqui Martínez Recupera a Enzo Pero tiene un imán La pelota Cada vez que va A buscarla Enzo La busca Era una quimera A partir del lunes Imaginarlo Como titular Jugó prácticamente Una hora Recuperado En 13 días Y una lesión muscular Deja la cancha El mendocino Nacedo en Maipú Totalidad Por esto Por su salida Ya así Con el partido Contra Danús Incluso El gol Después lo fue pasando De largo de su carrera Con Pinola Con Pinola Sonriendo Con De La Cruz Con Nacho Fernández Que junto con Nacho Escoco Jugaron En gran nivel Acá Dime ¡Gracias!